Don Quijote Primera León Felipe, ¿quién diría? Mirindazo, venquitos. La poeta, en tu poema, identica sin con la venquita de Don Quijote. Nieto y malvénes en muchos casos. La dignidad que emana es la figura de Don Quijote. Esa esprecantata, mirinde precantata, que viene, povis, la sitión, sin esperantigo. Venquitos, sur la plata mancharuro, revidillas la figuro Don Quijote en realidad. Cun armallo cavumita surchevalsen en al curo, pigras nun la cavaliro, sen kirás caidor soplat. Amarigas lintorturo, tie mortis la venturo am batali plusensat. Amarigas lintorturo, pasis forli a futuro sur las tranto de barcino, promisfat. Sur la plata mancharuro, revidillas la figuro Don Quijote en realidad. Amarigas lintorturo, si aloquen, revenadas li venquitas en compad. Cion foie Don Quijote, mit tralzama plata ruro, en momentoi migremornai vidas fin en cirraidad, que vinpetas, min comprenu surchevale al lapuro via loca, mia frat. Min comprenu al lapuro iam venquita cavaliro. Min comprenu al lapuro, cian min amarigas sama cor torturo, ca in eblas batalad. Prenu min confisur grope, honor cavalir de trist. Prenu min confisur grope, portu min, que mi farigiu pastist. Sur la plata mancharuro, revidillas la figuro Don Quijote en realidad. Aplausos